Por qué te voy a andar, te suba al hotel Si yo sé sangre y tiempo, por favor, te siente Yo sé que no te vas a enseñar No te vas a enseñar, te suba al hotel Si yo sé sangre y tiempo, por favor, te voy a enseñar Y con mal de oro, te voy a enseñar Quien te voy a enseñar, por favor, te voy a enseñar Por favor, te voy a enseñar, te voy a enseñar No te voy a enseñar, te voy a enseñar Por favor, te voy a enseñar Si yo te voy a enseñar, te suba al hotel ... ... ... ... Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 Pero no estás sin ti.